Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Cuenta, este es su noticiario El Portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo como siempre ya le tengo preparado el resumen de la información más importante del día de hoy. Y comenzamos con que la propuesta del ayuntamiento local para evitar accidentes como el de la tarde del miércoles en la avenida Lázaro Cárdenas, el cual cobró la vida de cuatro personas y hubo cinco heridos, es la construcción del eje vial oriente que iniciaría en el entronque de Emiliano Zapata y llegaría hasta Banderilla. Ante la urgencia por mejorar la seguridad vial, el alcalde Américo Zúñiga Martínez consideró que se debe analizar muy seriamente el regreso a Jalapa de las atribuciones constitucionales en materia de tránsito y vialidad, las cuales son administradas por el gobierno del estado de Veracruz. La cantidad de elementos que se encuentra en la zona conurbada se incrementará 25% debido al reforzamiento de seguridad que se implementa como parte de un operativo especial, informó el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares. Es necesario reestructurar la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas para que se desligue del gobierno estatal, se reajusten los recursos y se dé una verdadera protección a los periodistas, reveló Mucio Cárdenas, comisionado de dicho organismo. El Observatorio de Medios de la Universidad Veracruzana documentó hasta diciembre del 2016 919 reportes de violencia contra las mujeres. Se cuantifican 304 desapariciones y 176 homicidios, de los cuales 134 deberían ser considerados feminicidios, informó la diputada Tania Carola Viveros. El presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Juan Manuel, informó que hay problemas para el manejo financiero en los municipios de Medellín, Minatitlán, Cozamaluapan, Acula y Bandeirilla, por lo que se podría intervenir las tesorerías. La Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad, Silvia Edith Mota Herrera, dio a conocer que existen 19 mil demandas laborales pendientes de resolver en las juntas de conciliación y arbitraje de la entidad veracruzana. Mota Herrera reconoció que existen casos que datan de años cuando lo ideal es que las demandas se resolvieran entre seis y ocho meses. Al visitar el Hospital de Alta Especialidad de Supango a los lesionados de la explosión del mercado San Pablito, Tultepec, el presidente Enrique Peña Nieto expresó su apoyo a líderes de artesanos y a los 300 locatarios para que reinicien sus actividades el año próximo. El mandatario también reiteró, en nombre propio y del Gobierno de la República, su solidaridad particularmente con las personas que han perdido un ser querido y con las que resultaron lesionadas por la explosión registrada el martes pasado. El Gobierno de la República no descansará hasta poner punto final al flagelo de la impunidad, aseguró el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al inaugurar el día de ayer, acompañado del Gobernador Mariano González Zarur, la sede del Poder Judicial de Tlaxcala. Y ahora sí hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme les recuerdo que está en nuestra página elportal.mx donde podrá encontrar esta información y mucho más. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero el lunes con más información aquí en el portal. ¡Gracias!